¿Qué pasó con lo del Ernesto? Por culpa de este baboso no se pudo cuadrarlo del morro. Pero eso es lo que menos importa ahorita, Aurelio. Hay que ocuparnos de la negociación con el Chema Venegas, por favor, ¿sí? ¿Y luego? ¿Ya les dieron la rutina? ¿Qué? Miro, esas cosas que a ti no te importan, así que mejor cállate, ¿oíste? ¿Qué dijiste? Saúl, cuídate este baboso. Me lo quiero ver aquí. Madre. No hay cabrosero, hombre. La madre.